El envidioso que quiere verme en el piso Le doy noticia una vez más que aquí estoy yo Y el que quiera controlarme es el destino Mi destino lo controla solo Dios Tú falla esa sonrisa y no pretendas más Que te conozco y no me puedes engañar El envidioso no tendrá felicidad El que quiera controlarme es el destino El que quiera controlarme es el destino Oye bien esta noticia donde la vida se paga Porque te siento que estás sabroso Sé que te encuentro envidioso El envidioso salta ya Déjame criticar Porque yo soy guapañoso Y te voy curiosa Porque te siento que estás sabroso Sé que te encuentro envidioso El menino del brujo Que te encuentro en el piso Que te encuentro en el piso Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.